Música ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer el unboxing de una impresora, es un modelo bien reciente de la marca de Starmicronix el modelo es el MC Print 3, esta es una de las versiones más completas, esta es MC Print, la L significa que es de red o conexión Ethernet y ahorita les voy a mostrar todo lo que incluye o todo lo que viene de fábrica dentro de la caja, comenzamos esta es una impresora como les decía de muy reciente lanzamiento, es de la marca de Starmicronix, el modelo es MC Print 3 el 3 significa que es una impresora de 3 pulgadas y ahorita lo que vamos a hacer es un desempaque para que vean ustedes como viene de fábrica los accesorios que incluye se los voy a ir mostrando, este es un cable USB normal para conectarlo, para que ustedes conecten su impresora también incluye una fuente de poder, un eliminador de corriente les comento en algunos otros modelos, por ejemplo en los TSP100, esta fuente ya viene integrada entonces no viene así por separado, únicamente viene el cable de corriente en el caso de este modelo, pues si, si viene la fuente por separado o el eliminador de corriente en otros modelos como les decía, por ejemplo el TSP100, únicamente viene este cable de corriente aquí pues trae las dos cosas, la fuente y el cable de corriente también trae una lista de empaques, es la lista del contenido de la impresora también incluye un rollo de papel de muestra, es un rollo delgado, ha de ser no sé como de unos 30 metros más o menos entonces realmente es un rollo de muestra que les va a servir para que cuando ustedes enciendan por primera vez la impresora tengan donde sacar algunas pruebas de impresión sin embargo el rollo comercial pues es más grande, este es así aquí adentro trae una guía para papel más corto o menos ancho el papel que normalmente utiliza esta impresora es de 3 pulgadas o de 8 centímetros de ancho sin embargo con la guía de papel más corto que trae aquí adentro nosotros podemos utilizar rollos de papel de 58 milímetros o de 2 pulgadas y con esa guía meterla adentro de la impresora para que el rollo no ande bailando realmente esto es todo lo que incluye, ahora les voy a mostrar la impresora es muy parecida a otra que ya hicimos un unboxing que es la MC Print 2 la diferencia de la otra es que la otra únicamente es para rollos de 2 pulgadas este es tanto para 2 pulgadas como para rollos de 3 pulgadas aquí les puse ya todo lo que incluye, su fuente o eliminador de corriente, su cable USB un rollo de papel, cable de corriente y una guía de papel más corto así rápidamente algunas características que les puedo platicar acerca de la impresora es que es bastante veloz, imprime a 250 milímetros por segundo otra característica bien importante es que la carga del papel es frontal normalmente todas las impresoras o versiones anteriores se abría la tapa hacia arriba y se metía el papel, aquí la carga es frontal, es igual de carga fácil únicamente se deja caer el rollo, se cierra la tapa y listo, carga frontal otra característica bastante importante es todos los puertos que incluye esta impresora solamente hay una versión arriba de esta que incluye un puerto adicional o bueno un puerto de comunicación adicional que es el bluetooth sin embargo todos los puertos físicos que normalmente utilizan otras impresoras esta ya los incluye